Eva Eva Pues nunca tendrás perdón So Desde que el mundo es mundo El hombre no te comprende más Que a pesar de ser mujer Sigue siendo la más fuerte en verdad Eva Nunca mires a otro Adán Eva Que mi alma destrozarás Eva No traiciones a mi amor Eva Pues nunca tendrás perdón So Desde que el mundo es mundo El hombre no te comprende más Que a pesar de ser mujer Sigue siendo la más fuerte en verdad O tan solo 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 en verdad Solo un hombre soy Un hombre soy yo Que buscando su destino Vaya por cualquier camino Y llega a ningún lugar Solo un hombre soy Un hombre soy yo Mi vida fue siempre dura Y desde chico aprendí A no confiar en nadie Para no ser infeliz Solo un hombre soy Un hombre soy yo Que nadie regala nada Sin un motivo detrás Tienes que tener ideas tan bien largas Solo así tú triunfarás Solo un hombre soy Un hombre soy yo All right Que el pelo largo no alcanza Para ser un liberal Tienes que tener ideas tan bien largas Solo así tú triunfarás Solo un hombre soy Un hombre soy Un hombre soy yo O solo un hombre soy O solo un hombre soy